¿Qué tal amigos de Veravisión? Estamos aquí en la UFC 175, en donde hubo una gran cartelera, en donde hubo dos títulos en línea, lo que fue Ronda Rousey, al igual que Chris Weidman, exponiendo sus títulos. Vamos a ver qué dijeron los peleadores en la conferencia de prensa. La pelea de la noche, Whitman contra Machida. El performance de la noche, Ronda Rousey. Felicidades, ellos ganaron 50 mil dólares. De Silva, lo que dice la gente, pero entre más yo gano, la gente habla más de mí. Como yo le gané y yo no tengo ningún problema con eso. Y creo que la gente habla muy bien de mí. Y creo que me lo merezco. Machida me tiró unos buenos golpes, pero no sé. También fue mi trabajo duro. Trabajé arduamente todos los días. Seguir adelante, mis movimientos, todo mi entrenamiento. Y eso se vio en el cuarto y en el quinto round. Bueno, pues se vea así porque ya estoy muy motivada. Y si dejo de estar motivada, entonces estas peleas fueran mucho más largas. Todavía tengo muchas cosas que mejorar y que hacer. Quiero retirarme invicta y ser conocida como una de las grandes de todos los tiempos. Esto toma mucho más trabajo de lo que ya he hecho. Tal vez no tan confidente porque tengo experiencia en judo. Y solo tengo cuatro años en striking. Pero no he hecho mucho judo desde que estoy en MMA. Siendo que si quiero estar cómoda completamente en artes marciales, tengo que arriesgarme en el juego y hacerlo mi fuerte. Ahí la llevo, pero tengo mucho trabajo que hacer. Mi motivación fue muy alta, pero no me enfoqué en el cinturón, sino me enfoqué en mi rendimiento. Pero esta vez, Whitman fue mucho mejor que yo. Pero en el futuro me gustaría pelear otra vez con él. Tengo que ver la pelea otra vez. Fue una pelea muy dura. Él me tiró varias veces y de eso él tomó ventaja. Bueno, yo creo que me voy a casa y voy a pensar las cosas y regresaré. Regresaré mejor. Bueno, amigos, vimos los ganadores de los bonos. También vimos unas declaraciones de la campeona Ronald Rousey, en donde tomará un tiempo para recuperarse de unas lesiones. Al igual que Chris Whiteman nos declara que él está listo para quizás regresar a fines de este año. Para Berea Visión, la UFC 175, Rafael Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!